hola qué tal amigos cómo están les habla vídeo bienvenidos sean a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión te enseñaré cómo hacer el desafío recoge una cesta de tomate de una granja cercana pues bien amigos aquí simplemente te voy a dejar las ubicaciones donde podrás encontrar estas cestas de tomate y antes de comenzar con estas ubicaciones te recomiendo que te suscribas con la campanita para que no te pierdas ninguno de estos desafíos de fornail así que sin más que decir aquí tenemos la primera ubicación entramos a este granero nos subimos por aquí y aquí en esta esquina podremos encontrar la primera cesta de tomates la siguiente la encontraremos aquí en este lugar que te estoy marcando en el mapa entramos a esta casa y aquí arriba de esta mesa podremos encontrar la segunda cesta de tomates y por último la última ubicación donde podrás encontrar la última cesta de tomates es esta que te estoy mostrando en el mapa entramos a esta casa y aquí sobre esta mesa podremos encontrar la tercera cesta de tomates y bien amigos al registrar solo una de estas cestas de tomates estaremos completando este desafío a mí no me están apareciendo en pantalla ya que estoy grabando este vídeo antes de que se active este desafío en fornail sin embargo 100% en estas tres ubicaciones podrás encontrar estas cestas de tomates y bien amigos espero que te haya ayudado este vídeo y si fue así por favor no olvides dejar tu bailes o like y suscribirte con la campanita para que no te pierdas ninguno de estos desafíos de fornail nos vemos en el próximo vídeo adiós